Hola, bienvenido a esta nueva lección de ATA. En esta ocasión vamos a conocer los diferentes circuitos de refrigeración y calefacción existentes en los vehículos eléctricos e híbridos y conoceremos también la gestión térmica y sus diferentes circuitos en los vehículos híbridos. El circuito de refrigeración de un vehículo eléctrico es muy diferente al de un vehículo híbrido debido a que el eléctrico no interviene en tantos componentes abonados al sistema de refrigeración. En esta acción conoceremos los sistemas de refrigeración tanto del vehículo eléctrico como del vehículo híbrido y sus diferencias principales. El circuito de refrigeración de los vehículos eléctricos consta de un circuito de refrigeración de alto voltaje y de un circuito de calefacción del habitáculo. El líquido de refrigerante de los vehículos eléctricos no tiene intervalos de mantenimiento. En caso de rellenar el circuito es fundamental seguir las instrucciones impuestas por el fabricante. Circuito de refrigeración de alto voltaje en los vehículos eléctricos. Este circuito controla y gestiona la temperatura de trabajo de los componentes de alto voltaje los cuales generan una gran cantidad de calor especialmente en las etapas de carga y circulación eléctrica. Este circuito dispone de una bomba de agua eléctrica ubicada normalmente en la parte trasera del módulo de propulsión eléctrica. Los componentes principales son el módulo electrónico de potencia y control para propulsión eléctrica, el cargador para baterías de alto voltaje y el módulo de propulsión eléctrica a corriente trifásica. La unidad de control de motor regula la temperatura del circuito que puede alcanzar hasta los 65 grados centígrados aproximadamente. La unidad de control del motor acciona la bomba de agua eléctrica para forzar la refrigeración. Circuito de calefacción del habitáculo en los vehículos eléctricos. Este circuito calienta el habitáculo cuando se hace la solicitud desde los mandos del climatizador. Los componentes principales son la calefacción de alto voltaje tipo PTC, el intercambiador de calor de la calefacción y la bomba para circulación del refrigerante. Esta segunda bomba normalmente montada junto a la calefacción de alto voltaje PTC es la encargada de forzar el paso del líquido refrigerante por el intercambiador de calor del habitáculo. Los vehículos híbridos tienen numerosas particularidades a nivel de gestión térmica con respecto a los vehículos eléctricos. Los circuitos del líquido refrigerante y del aire acondicionado trabajan de forma combinada para condicionar la temperatura de servicio a través del habitáculo, el motor de combustión, el cambio automático y los componentes de alto voltaje. Los diferentes circuitos de refrigeración aportan el caudal volumétrico de líquido refrigerante óptimo para garantizar la seguridad funcional, un alto nivel de confort, de climatización y un alto grado de rendimiento general. Los vehículos híbridos de última generación se caracterizan por tener dos circuitos de refrigeración, el circuito de refrigeración del motor de combustión y el circuito de refrigeración para componentes de alto voltaje. Cada circuito tiene un depósito de expansión y un radiador propio.